Cuando llegas a lo más alto por hacer las cosas monstruosamente bien, corres el riesgo de convertirte en un yeti. ¡Qué frío, pero qué vistas! Soy Raúl Gómez, el nuevo cazayetis de San Miguel. ¿Caza qué? Cazayetis. Sí, sí, habéis escuchado bien. Ahora me voy a dedicar a cazar abominables hombres y mujeres que han llegado a lo más alto para conocerlos, de verdad. Así que, como cuentan las leyendas, qué mejor lugar para encontrarlos que las estaciones de nieve. Y si son las más bonitas de España, mejor que mejor. Hoy estoy en la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada, una de las más atractivas de toda Europa y con mayor desnivel de nuestro país. Y me han chivado que hay un yeti merodeando por aquí. Es diseñador, modelo, colaborador, presentador de televisión. Y aunque hay quienes le reconocen por ser el profe cañón de la academia, hoy está aquí por su faceta de yeti aventurero. Y es que poca gente puede decir que tiene el título de conquistador del fin del mundo. ¿Sabéis de quién hablo? Por fin te he encontrado. Eres un yeti difícil de encontrar, pero creo que sé quién eres. Creo que lo tengo bastante claro. Como la nieve cuando deja de ser nieve y se convierte en agua, pues así creo de claro que lo tengo. ¿Eres el increíble y abominable Gochon Mantuliz? Efectivamente, Raúl. ¿Qué pasa? ¡Qué bueno verte! ¡Qué ganas de ahí también de encontrarnos! Ven aquí, deja esta máscara tan bonita de yeti. Te quiero preguntar muchas cosas. Quiero ir contigo hasta la cima, porque es tu hábitat natural. Y vamos a hacerlo en uno de los lugares donde la gente teme más cuando viene a una estación de esquí, que es el telesí. Ahí lo vas a hacer. La aventura vas a estar en tu salsa. ¡Ay, qué bien! Ahora sí, ¿eh? ¿Qué te parece la silla? Espectacular. Esto es lo mejor que hay en telesillas ya no a nivel español, a nivel mundial. Bueno, antes de nada, para romper el hielo, te voy a hacer una ronda de preguntas rápidas. Venga, dispara. Venga, vamos allá. Va. ¿Color favorito? Azul. ¿Un país? Uganda. ¿Un planazo? Este mismo. Me gusta. ¿Un medio de transporte para viajar? Autobús. ¿Una palabra que te defina? Ilusión, podría ser. Qué bonita esa, me gusta. ¿Tu mayor logro de momento? De momento, mayor logro. Mira, pues quizás conseguir que me paguen por hacer cosas que me pagaría por hacer. Eso es bueno, ¿eh? Eso es muy bueno. Un lograzo. San Miguel, ¿en copa o en botella? En botella. ¿Y qué tapita recomendarías para tomártela con una San Miguel bien fresquita? Pues yo soy muy de frutos secos. Ah, bueno. Sí, unos que acabo de eso. Eso nunca hay fallo, ¿eh? Sí. Un fruto seco con una cerecita, eso es gloria. Sí, sí, total. Tú eres un coleccionista de aventuras, pero ¿recuerdas una aventura que te haya marcado? Pues sin lugar a dudas, mi primera experiencia en África, que para mí fue un cambio radical, porque, bueno, yo estoy de enfermería, soy enfermero, trabajé de enfermero, y después de estar año y medio trabajando en una clínica y tal, pues, bueno, me di cuenta que no me llenaba, que no era lo que quería hacer el resto de mi vida, y lo dejé y me fui a África a trabajar de guía de viajes. Y entonces fueron unos meses muy intensos, y es verdad que al final el trabajo de guía es muy exigente, porque tienes a tu cargo un grupo de gente grande que ha pagado bastante dinero para ir ahí, entonces todo tiene que salir muy bien, y ahí sí que estás abierto a la improvisación, porque ya sabes cómo es África. Hay que ser muy yeti para decir, es que esto no me llena, y cambiar tu vida radicalmente y empezar una aventura que no sabes a dónde te va a llevar, pero lo que sí sabes es que te apasiona y te hace sentir vivo. ¿Y estás cómodo en el término influencer? Yo no me siento muy reflejado, la verdad, me siento más reflejado quizás con creador de contenido, que al final yo creo que también estoy como muy focalizado en la aventura, en los viajes, que no tanto quizás en un diálogo más directo, porque en mi perfil tampoco hablo. Esto te lo habrán dicho mil y una vez, que hay mucha gente que piensa que ser influencer o creador de contenido no es un trabajo, que es hacerse una foto bonita, ponerle un filtro, subirla y ya está, a cobrar. No, está muy lejos de la realidad. A ver, yo entiendo que haya gente que tenga esa percepción, porque es verdad que es una profesión nueva, que hasta hace unos poquitos años no existía, y como todo el mundo tiene redes sociales y todo el mundo publica, sí que parece que es algo como que no lleva mucho trabajo, pero generalmente hay mucho equipo detrás de la persona que hace el contenido también en ocasiones, y sí que es verdad que lleva más trabajo del que la gente cree. Pero bueno, también nuestro trabajo es mostrar lo bonito y que la gente lo disfrute, o sea que en parte estamos haciendo bien las cosas. Muy bien, diría yo. Bueno, fuiste campeón del fin del mundo, programazo, ahí vistes el 200%, dejaste al País Vasco asombrado, hiciste un libro, después estuviste el profe cañón de Operación Triunfo, eso se sigue recordando. Mi abuela solo veía Operación Triunfo y la otra pregunta que a mí me gusta repetirme es, dentro de 20 años no quiero arrepentirme de las cosas que no he hecho o no he intentado, ¿no? Sí, 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 totalmente. Menos hazlo y después ya veremos qué pasa, ¿no? Sí, sí, yo prefiero dejar algo a arrepentirme de en cierta medida que no lo que dices, de luego quedarte con la cosa de, y si hubiese dicho que sí, y si... ¿Por qué no lo hice? Porque tenía miedo, pues hazlo con miedo. Sí, siempre y cuando sean cosas que sigan un poco tus ideas, tus valores y tal, yo creo que hay que ir para adelante. Cochón, eres una persona que, convirtiendo muchas cosas, separas mucho tu vida personal de tu vida profesional. Sí, sí. Sí, lo tuve muy claro desde el principio. Al final quería enfocar mi perfil a lo que me apasiona, que es viajar, naturaleza y demás, y mi vida personal quería dejarlo al lado. De hecho, pues nunca saco a mi mujer, ni a mis amigos más cercanos que no se dedican a este mundillo, ni a mi familia, ni nada. Claro, porque he descubierto que estás casado. Sí, sí. ¡Felicidades! Hace mucho. Sí, sí, muchas gracias. Pues antes de la pandemia, un par de añitos ya. Pero bueno, llevo con ella toda la vida, en 13 años. Claro, hubo boda y la gente no se enteró que hubo boda. Bueno, invité a amigos que son influencers, que algo compartieron y yo creo que ahí la gente se enteró un poco. Pero vamos, yo en mi perfil no publica nada. Y hablando de amor, no podemos no hablar de un animal, de Noah, que es la protagonista Esa es la estrella principal. La estrella. Absolutamente. La tengo ya más que asumido. Qué bonita relación. Sí, 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 la verdad que sí. Yo había tenido perro antes, pero en casa de mis padres, no cuando me independicé. Y es verdad que el vínculo que tengo con Noah es muy especial. Al final paso muchísimo tiempo con ella, muchas aventuras. Y sí, es muy bonito. Y es muy fotogénica. Súper, súper. Y toda la gente flipa, sobre todo los que tienen perro, que dicen, pero ¿cómo puedes hacer eso con ella? Que es imposible. Yo con mi perro no puedo hacer eso, pero vamos, en la vida. Y no sé, quizás desde pequeña, al final yo he empezado con esto y ha sido algo como muy natural y se ha ido adaptando. Y hay veces que me estoy yo haciendo una foto yo solo y viene ella y se pone delante. O sea, que Gochón está a niveles estratosféricos de amor. Sí, de amor no me puedo quejar, desde luego. ¿Y cómo te ves dentro de 10 años? Pues espero que igual, pero con más experiencia y más canas. Pero ojalá, me encanta. Mira, cuando viajo mucho por ahí, veo a un señor, una señora mayor con su mochila por ahí, yo qué sé, de 70 años, digo, joder, ojalá llegue yo a esa edad y siga haciendo lo mismo. Gochón, ha sido un auténtico placer cazar el lado menos conocido tuyo. El placer ha sido mío. Pero esto, que sepas que no acaba aquí. Queda una última y refrescante sorpresa. Venga. Te va a encantar. A ver. Pero te va a encantar. Qué silla, qué telesilla. Espectacular. Eres un auténtico fenómeno. Pues ahí lo tienes. Bueno, vaya sorpresita. ¿Qué te parece? No podíamos acabar de otra manera que con una San Miguel bien fresquita. Bien fresquita, eso sí. Dame, dame una de estas. Paisaje, buena compañía, naturaleza. ¿Qué más se puede pedir? Buen ratito. Este es el sonido de la felicidad. De la felicidad. Joven, ¿por qué brindas? Pues por nosotros, ¿no? A ver si vivimos alguna aventurilla por ahí, por el mundo juntos. Que me llama, me apetece. Yo brindo por ti, por gente tan auténtica como tú. Que te vaya todo lo bien que quieras en la vida. Esto está mal, ¿eh? O sea, tú buscas en Google felicidad y sale una foto nuestra así. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!